Hola, Sergio, Nicole, ¿cómo van a estar? Hola, buenas noches. Oye, Sergio, ¿qué proyectos tienes en Canal 13? Oiga, ¿ustedes todo bien? Teniendo cualquier rumor de separación. ¿Están felices? Por ahora, por lo menos, vamos juntos. Por ahora, por lo menos, vamos juntos. Hola, Sergio, Nicole, ¿cómo van a estar? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Oye, la calma llegó después de la tormenta. ¿Cómo van a estar ustedes? Siempre llega la calma después de la tormenta. Oye, Sergio, ¿qué proyectos tienes en Canal 13? Estamos ahí trabajando en varias cosas. Oiga, ¿ustedes todo bien? Teniendo cualquier rumor de separación, no sé. ¿Están felices? Por ahora, por lo menos, vamos juntos, que es lo importante. ¿Están felices? Nicole, tan guapa como siempre. Chao, buenas noches, que estén muy bien. Nos estamos viendo, gracias. Chao. Oye, ahí, bueno, ella no emite declaración, pero él sí habla, Roberto. ¿Sabés qué? Lo primero que voy a decir, me parece que Sergio Lago es un bacán. Un bacán, y lo digo con todas sus letras, y en el fondo le da cátedra a todos los otros animadores destacados de los distintos canales que solamente hablan cuando les conviene. Sergio Lago, por lo menos, siempre está ahí de manera súper educada, entendiendo lo que es cada tipo de programa. ¿Caché? Porque se le preguntó respetuosamente, y él contestó respetuosamente, cosa que no pasa con otros rostros de esta televisión. Bien lo sabemos. No vamos a nombrar para que los Felipe Brown, etcétera, etcétera. Pero, me parece, yo le creo a Sergio Lago, y yo creo que esta es una respuesta muy de Sergio Lago. Yo te puedo asegurar que si no hubiese pasado nada en la vida de Sergio Lago con Nicole, él hubiese dicho la misma declaración. Por ahora andamos bien, porque son unas personas que siempre hemos visto que viven el día a día, el presente al presente. Yo no soy amigo de Sergio Lago, de Nicole, ni mucho menos, pero por algo ellos también se van casando todos los años. Yo creo que ellos viven el momento y van viendo qué es lo que va a pasar a futuro. ¿Cachai? Pero eso lo ven con la acción. Yo me queda muy claro, con Nicole está todo bien. Habría que preguntarle cómo están las cosas con Denise. Pero bueno, eso sería otra cosa. No, no, no. Yo de verdad le creo a Sergio Lago, y de verdad, de verdad, que lo encuentro, perdonando la expresión, a toda raja, y que la gente aprenda cómo uno tiene que relacionarse. Qué interesante, porque él no elude a él. Él dice, después de la tormenta siempre sale el sol. Qué complicado, ¿ah? Complicado, porque son cosas que son trascendidos que todos hemos sabido. Enfrentar también a la prensa por primera vez, porque esta es la primera vez que Sergio Lago habla del tema. ¿Hay infidelidad, Hugo? Claro, todos sabemos qué es lo que sucede, tener la cara para hablar con la prensa. Es decir, una frase que me parece que yo no trato de ver por debajo. Yo creo que ese es el sentido de Sergio Lago en este momento. Por lo menos ahora vamos juntos. Es como decir, ok, la hemos pasado mal, es obvio que la hemos pasado mal. Todos saben lo que sucede cuando se desemplema una infidelidad, cuando se habla de todo tipo de cosas. Pero habla que la está peleando, y ahí estoy con Claudia Schmidt. Cuando uno está luchando por una relación, cuando uno quiere, cuando uno entiende que comete un error y quiere arreglar las cosas, es la expresión de Sergio Lago. Por lo menos ahora vamos juntos. Y que quiero aclarar, porque nosotros conocimos el tema, no lo pusimos en la palestra. Se filtró, a mí me gusta que las cosas sucedan, que las cosas que están pasando, porque trabajo en esto, se sepan. Pero ojo, nosotros lo que no sabemos es si en el minuto que Sergio se involucró con otra persona, él quizás no estaba en una crisis con Nicole. Eso no se sabe. Nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber. Pero ahí también nosotros decimos, oh, una infidelidad. Quizás no fue una infidelidad. Quizás fue un término, un distanciamiento, como se vive en cualquier tipo de relación, que después se retoma y siguen y continúan. Y que, porque las cosas tenían que suceder de esta manera, se dio de que nace un hijo de Sergio Lago. Ahora, las fechas se hablan de que estaban recién casados, por lo menos. Pueden estar recién casados, pero los recién casados también tienen diferencias y también tienen separaciones que no son de conocimiento público. Pero sí, efectivamente, quizás fue un distanciamiento que hubo y ahí Sergio se tuvo esta relación y que nace un hijo que no tiene culpa de absolutamente nada. Pero la postura de Sergio Lago, desde el minuto que esto se supo, cómo habló a través de ese comunicado que dio hoy en día, que es la primera vez que lo tenemos en una imagen en pantalla donde habla de esta manera, de verdad que es como uno tiene que reaccionar ante los medios de prensa. O sea, nosotros no somos culpables de absolutamente nada de lo que a ellos les pasa. Nosotros hacemos un trabajo y damos a conocer una realidad que puede existir en muchas parejas y que aquí hay un mensaje claro donde uno dice, a ver, enfrentemos esto, el amor está, hay un problema importante, pero la estamos luchando por todos, no solamente por ellos. No hay culpables, no hay juzgamientos, simplemente es lo que sucede. Y que hay que ser maduro para superar algo como eso. Sí, debe ser muy difícil, muy duro, aparte el tema del juicio social, los comentarios, debe ser tremendo, pero yo realmente extraño ver en lo cotidiano a Sergio Lagos en la pantalla. Para mí es el mejor, yo creo que es el mejor animador. A mí me gusta mucho más que todos los demás animadores, creo que es una persona informada, lúdico, cuando estuvo en el Festival de Niña, lo hizo increíble. Y nos dio hoy día con estas declaraciones clases. O sea, demos el contexto, lo estaban esperando, un día fue a un restaurante, un medio de prensa, sale y él responde con una sonrisa a un tema tremendamente complicado y habla honestamente. O sea, hay que sacarse el sombrero para este comunicador. Oye. Osvaldo, tenemos al público que está con nosotros así, le doy la palabra. Roberto, ¿qué dice nuestro querido público? Nos está escribiendo Stephanie Camila y dice los vi en Salto de Laja hace dos semanas y andaban con sus niños. Se veían de lo más bien, nos comenta Stephanie. Gracias por la buena. Hay que decirle a Stephanie, abramos un poquito el naipe y decirle a Stephanie que a nosotros no habían llegado rumores de que ellos estaban separados. Y bueno, aquí vemos que no, Osvaldo. Bueno, y también, si nos vemos hace dos semanas en un lugar, en un lugar de veraneo con sus hijos y todo, me parece que hay una intención de querer solucionar el problema. Sí, está claro que debe haber habido una crisis. ¿Por qué no? Si uno sabe cuando está en pareja que este tipo de cosas pueden provocar y sobre todo en personas públicas, ambos son personas muy conocidas en este país. Entonces me parece que están trabajando en eso. Se le nota en la cara a Sergio Lago, no se le nota como una cara derrotista, sino una cara como de que están saliendo de la tormenta, creo yo. Los pillamos en un momento de brillo, creo yo, por lo que veo en las imágenes. En el fondo de saber comunicar y enfrentar los temas, Osvalito. Sí, también. Es que eso es muy importante. Yo creo que desde el minuto uno y lo digo porque yo soy vecino, o sea, vivimos en el mismo barrio y uno enfrente del otro. Él, el vecino. No, pero es cierto, o sea, todo el mundo sabe. El de la Estarria. Yo nunca he obviado que vivo en la Estarria y es un barrio bien pequeñito y es un barrio bien transitado y yo desde el momento uno que salió este tema nunca les he visto escondidos. Siempre han seguido por el barrio comprando en los mismos sitios, tomando en los mismos sitios, yo qué sé, disfrutando de las cosas y de hecho hasta en su terraza, o sea, tú los puedes pasar, a veces están en la terraza o la gente que está en su casa y demás y yo de verdad, o sea, me alegro que estén bien. Me alegro que estén bien. Yo he visto a Nicole con los niños, he visto, o sea, y repito, es una cosa tranquila de hola, ¿qué tal? Ni siquiera es que tengas esa amistad íntima de querer saber y efectivamente en la vida de todos pueden ocurrir cosas que en un momento dado te hacen mucho daño. Entonces, la frase también como que efectivamente hasta ahora, mañana no sabes lo que puede pasar, pero hasta ahora es cantando de una noche. Chuta, eso es parte de tu vida privada y la vida pública, cuando sale alguien a preguntarte, bueno, pues están en todo su derecho a responder o no, pero como responden me parece fantástico. Oye, ganarte se tiene dos lagos que saben salir de terremotos. Hay que decir eso, que ganarte se tiene dos lagos que saben cómo salir de terremotos. Sergio Lagos, Marcelo Lagos. Marcelo. Felicitaciones a ganar tres. Terremotos distintos, ¿ah? Sí. Es súper diferente porque uno no estamos hablando de un terremoto emocional. No sabemos si Sergio y Nicole en su momento tuvieron su crisis, pero lo cierto es que hoy están juntos salvando esa crisis.